La muerte ya llegó Pero eso quedó atrás Algo nuevo inició Creo que me tienen que adorar Es por mi nuevo ser Aunque sé que yo morí Por una sobredosis No me importa ya Dejé emociones ir Fruta sobre yo no soy Este es el mantra Es mi vida Con la que tú juegas Hasta la mañana Rodeado de fuego Y de gran pasión Entra en el cielo un infierno Un infierno total Soy adicto a la locura Este hotel es mi Atlantis Y siempre habrá razones Por las cuales pecar Y mi alma quemaré Y luego la fumaré Mi gran adicción Se siente en verdad Y muy alta es Que hasta el cielo va No importa que hagas Para acabar con mi emoción Pues los demonios Siempre conseguirán el control ¡Suscríbete al canal! 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 Donde siempre habrá una puta razón para pecar Deja que mi alma arda y pueda respirar Soy adicto al sentimiento Por más alto hasta el techo No dejaré que esta jodida sensacionara Solo solo tus demonios al fin libre serás Nuestros demonios siempre conseguirán el control Soy adicto al sentimiento Siempre alto más que el cielo No voy a alejar que acabe esta jodida sensacion Soy adicto al sentimiento Ya por esta ocasión Soy adicto al sentimiento Cada vez más alto vuelo Y nunca querré que se acabe esta frase Solo deja que tus cero no salgan otra vez Soy adicto al tormento Hasta que llegue el momento Dentro hay un gran veneno que recorre mi ser Dándome un gran dolor que se disfraza en placer Soy adicto, dependiente Fabuloso, vulnerable Siento que esta renaciendo Kain ya lo puedo ver Tal vez no todo sea malo Dentro de este hotel Siento que esta renaciendo Gracias por ver el video.